Uno de los compromisos que se ha impuesto la administración en este cuatrienio es una campaña de salarios mínimos, la cual ya lleva un año de ejecución. En principio con un éxito importante en materia del cubrimiento de la meta. Se han visitado alrededor de 17 mil empresas. No obstante que persiste un incumplimiento del pago de salarios mínimos en algunos sectores, lo cual para el Ministerio del Trabajo implica un reto y creo que para el país igualmente un reto es lograr el pago de este derecho fundamental en las relaciones nuevas, en instrumentos de trabajo o nuevas formas de hacer el trabajo. Por ejemplo, con una inspección documental en primera visita que nos ha dado resultados importantísimos a haber dado cuenta de que el empresariado nos ha tomado y nos ha posesionado esta previsión documental. Entonces, creemos que al final del periodo vamos a tener datos importantes en materia de cómo impacta el cumplimiento del salario mínimo dentro de la economía familiar y de la desigualización de la economía local. Y por qué no esperamos poder medir el impacto. Con respecto a las personas menores de edad trabajadoras que se incorporan en la agricultura, de acuerdo a lo que nosotras mismas hemos venido realizando en nuestro trabajo y a las estadísticas que hay, coincide con unas como otras, tanto las estadísticas como la población detectada, en que la mayoría están en el sector de la agricultura. Ahí es donde se ubican las personas de la agricultura mayormente. Las actividades que ellos realizan en trabajo de agricultura nosotros las consideramos peligrosas porque trabajan con agroquímicos, con contaminantes, pasando cargas pesadas, ingresos a las intremencias del tiempo. Y muchos de estos chicos están, además de ser trabajo peligroso, es lo que nosotros llamamos OES para sus propias familias, o es para autoconsumo de la familia, pero esto está impidiendo el que puedan acceder al sistema educativo, al que puedan cumplir otros de sus derechos. Además de esto, muchos de ellos también trabajan para terceros, pero son pequeños productores, que si bien es cierto, no exportan, venden a grandes productores el producto que obtienen. Y aquí es importante que estos grandes productores también vigilen en la cadena de valores, en el marco de la responsabilidad social, que a quienes le compran estén cumpliendo las leyes laborales, dentro también de lo que es una cultura de cumplimiento, porque tanto pequeños como grandes deben de cumplir con lo que establece la ley laboral, en personas, tanto con mucha razón para adultos, pero todavía más para los menores de edad, y principalmente menores de 15 no pueden haber trabajado, y que los mayores de 15 estén bajo una protección, porque estos chicos que nos hemos encontrado, bueno, que trabajan por condición de pobreza, pero además no se les respeta la jornada laboral, exceden más, trabajan más de 6 horas, no se les paga el seguro social, no tienen pólizas de riesgos, y muchas veces el salario no es ni siquiera el mismo, en la mayoría. Entonces hay una serie de violaciones, no solamente a lo que es la parte laboral, sino también a que están insertos en trabajos peligrosos, y no deberían estar ahí. Estamos viendo que en Costa Rica aún no se ha implementado un programa nacional de trabajo decente, si bien hay un ambiente esperanzador, porque a pesar de ello hay diálogo en el Consejo Superior del Trabajo para buscar la manera del programa nacional de trabajo decente, va a ser un poco más fácil acometer una serie de tareas pendientes que el país tiene de cara a promover un desarrollo sostenible con respecto a los derechos del trabajo. Es decir, un programa que promueva el trabajo decente con toda su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!